Después de todo lo que me costó sacar el permiso de circulación, un rico postre, un heladito con fruta, hay que disfrutarlo, ya, nos vemos a disfrutar, chao. Ahora andamos viendo los neumáticos, vamos a cambiar los neumáticos y ya tengo acá, elegido, están en oferta, cuatro neumáticos, good gear. Ya tengo el auto abajo, en el mecánico, ahí me lo están viendo, los otros cuatro neumáticos están quemados, la verdad es que están malos, así que les voy a cambiar los cuatro neumáticos, aquí están, good gear. Acá está el mertito, ya instalado arriba, le sacaron todos los neumáticos, ahí está todo, echando las patitas peladas aquí. Vamos a revisar el pastillo, parece que la renta es media mala. Y seguimos con el artito, falta todavía detalles, detalles. Pero estuvo tres años botaditos por ahí, lo estamos regulando, va a quedar como nuevo. Sabatitos nuevos, aquí están, sabatitos nuevos, aquí están los cuatro. Qué güeya, ¿no? Jajaja. Tengo que ver la tela de araña aquí, mira. Mira. Mira la tela de araña, ahí está la prueba de que estaba pasadito. ¿Los patas de araña por aquí o no? Tengo que ver la tela de araña. Gracias. Mira acá, nidos de araña. Nidos. Ahora, limpiado y simbolizado. ¡Hola! Que sale plata esto. Limpiado y simbolizado. ¡Vámonos! Ahí están ahora, viendo algo dramático. Aquí ya salí con mi auto, le cambié los cuatro neumáticos. Se me hizo de noche, así que vamos manejando aquí a la oscura. Hay que seguir haciéndole cositas. Mañana en la mañana lo traigo a un lavado de chasis y pulverizado. Para que quede más suave. Seguimos. Muy buena, ¿no? A lo menos acá estamos del balautito aquí listo para el lavado y pulverizado. Lavado de chasis y pulverizado. Estamos esperando. ¿Ah? Aquí. Ahí está. Esperando para su lavado. Lavado de potito. Ja, 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 ja. Con machista. Bueno. Lavado de chasis y pulverizado. He instalado en la máquina para el lavado de chasis y pulverizado. Los bajos. Los bajos. Caitlin polverizado. Si. going in omen. Mira. Colorillo de candles. Theyñor. Los bajos. Están saliendo todas las arañas, los nidos de araña están saliendo ahí, miren. Estoy grabando tanto el sol aquí, no veo nada más. Ahí, ahí. Aquí estamos viendo cómo está quedando, una maravilla, mira, todo nuevo, todo nuevo. Ahí está todo el autito. Así está quedando. Ahí está quedando. Los veintitantos años, quizá veinticuatro años que tiene el autito, parece que la barca llena la vida. Estaba lleno de tierra. Ahí está quedando el autito. Tantas satisfacciones que me dio, ya. Ahora estoy recuperando. Vamos a revivir. Vamos a revivir. Vamos a revivir el autito. Miren las patas ahí, compadre. Ya estoy. Ya estoy lavado y pulverizado, ahora le vamos a poner tapas de ruedas nuevas. Esta era la vieja, miren cómo está la vieja, ya no daba más la original Opel. Una, las otras yo las he perdido. Y esta es una nueva que le voy a poner. Hola, aquí estamos haciendo nuevamente un break durante las grabaciones. Aprovechando una buena cervecita. Un petito dominó. Vamos a disfrutar. Nos vemos. Aquí estamos con mi autito ya casi terminando las reparaciones. Bueno amigos, hoy es miércoles 14 de agosto 2019. Estamos en pleno invierno acá en Santiago de Chile. Pero con una temperatura más o menos elevadita, 26, 27 grados. Así que hace bastante calor. Y ya con esto doy por terminada la reparación, la recuperación del auto en su primera fase. Que donde lo recupere después de estar tres años botados en el patio de mi casa. Ahí acumulando arañas y acumulando tierra. Y decidí recuperarlo. Sacarlo, echarlo a andar. El cambio de batería. Neumático nuevo. Afinamiento completo. Lavado de chasis. Bueno y aparte de sacar la documentación legal. Que es la revisión técnica y los permisos de circulación. Que si vieron los videos anteriores me costó un poco. Pero bueno, ya está todo eso hecho. El auto está legal. Puedo circular por todas partes. Y está en muy buenas condiciones. Así que todavía faltan detalles. Pero que los voy a hacer más adelante. Porque falta money, money. Cuando tenga más money. Porque ustedes saben que el money es lo que manda. Ya. Y en estas reparaciones. Me he gastado aproximadamente. Saqué la cuenta. ¿Cuánto dije? ¡Ay mío! 420 mil pesos chilenos. Son un poquito más. 425 mil pesos chilenos. Alrededor de 600 dólares. Ya que me he gastado en el auto. Y faltaría todavía la reparación del aire acondicionado. Que está malo. Y una desabolladura y pintura. Que eso ya es palabras mayores para hacerlo más adelante. Bueno amigos. Eso sería todo. Gracias por acompañarme. Y por sus buenos deseos y comentarios. Aunque este blog está recién empezando. Los locuras de este viejo tatatuber. Bueno. Recomienden por ahí. Y como dicen los youtubers profesionales. Suscríbanse. Y denle a la campanita. Ja 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 ja. Ya chao. Qué wea, ¿no? A ver. Todavía no se paga esta. Oita. Compré un bastón para que esta cuestión. Con control remoto. Pero no está funcionando. A ver. Ahí sí funcionó. Ja 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 ja. Saludos desde Chile. Ah. Y de ahí. De hacer un break. Por ahí. Ja 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 ja. Qué wea, hasta. Que no. No funciona este control remoto.